La cultura michoacana En este recinto ubicado al sur de la capital michoacana Organizaron una verbena popular En donde chicos y grandes disfrutaron un ambiente 100% familiar Martín Villaseñor es el percusionista del grupo Los Quetzales Conjunto Norteño Que hace más de 8 años se presenta diariamente en este lugar Un servidor Martín Villaseñor Aproximadamente 8 años laborando en este centro Es una tradición de este lugar Y pues obviamente tratamos de año con año Irlo mejorando para impulsar las agrupaciones que aquí elaboramos Con una trayectoria de más de 20 años en los instrumentos de cuerdas El señor Raúl Mondragón del grupo Los Santelites de Michoacán Habló del orgullo de celebrar este día Alrededor de 25 años señor Todos los compañeros que nos hemos llevado a todo dar Y siempre festejamos cada año a la Santísima Virgen Santa Isilia Y este, pues ahora sí que ya tenemos un buen rato de conocerlos Al final, familiares amigos de los integrantes de los grupos musicales Reconocieron la carrera musical de sus seres queridos Con la cámara de Alejandro García Reportó para SM Noticias Así que...